¿Qué es la cohesión de la química? ¿Qué es la cohesión de la química? Es un momento especial que vive la música de Puerto Rico A propósito de Puerto Rico, muchos lo nombran a usted como quien fuera tal vez uno de los arreglistas, músicos que le dio mayor impulso al jazz puertorriqueño ¿Usted siente esa responsabilidad cada vez que va a entrar a escena o por lo menos a grabación? Bueno, una responsabilidad muy grande, mis raíces son la salsa, yo amo la salsa, la salsa me dio la oportunidad a mí de desarrollarme como músico, como arreglista, como productor de discos Pero fue el jazz lo que me llevó a otro nivel como músico Yo no he abandonado la salsa, eso está comprobado en mis discos, en mis grabaciones, en eventos como el que he hecho esta noche aquí Pero definitivamente llevar una voz cantante en el jazz, en lo que pasa como el jazz en Puerto Rico es una responsabilidad muy grande Puesto que hay músicos que antes que yo hicieron grandes trabajos de alto nivel, de gran excelencia Y yo me siento que tengo un reto, una responsabilidad muy grande en mantener el alto nivel de lo que es el jazz puertorriqueño Pues nosotros garantizamos de que ese reto se va a cumplir de seguro con privilegio y lujo de detalles Y que el jazz puertorriqueño y el jazz latino va a terminar en un muy buen lugar Pues se lo cuento Maestro Humberto porque a propósito de las anécdotas quizás usted no me lo crea Cuando dialogamos el año pasado yo le pregunté por una para que usted tuvo en el mundo del latin jazz Usted decide ir a la salsa y dedicar algunos números a la salsa Pues uno de esos números se pegó en Cali, un éxito y usted no lo conocía O sea que yo quiero que revivamos esa anécdota para que la dejemos registrada en video y así podamos contarla Así te necesito yo titulado a ese número, ¿usted sabía que eso se escuchó en Cali? Bueno, la última vez que conversamos me comentaste, yo sé que ese disco de salsa que yo me tomé casi un año Para trabajarlo aquí en Puerto Rico, sí en algunos lugares se escucharon algunos temas Pero no sabía que había sido un éxito, así te necesito yo Fue un tema que hice en el disco que me gustó mucho, le di un toque estilo cha-cha-cha, son montuno Me gustó mucho el tema, me gustó mucho, tenía mucha influencia también de lo que es el jazz latino y eso Y ese disco yo disfruté mucho haciéndolo Pero para mí es una maravilla que eso haya sido un éxito en Colombia Porque sabes que me da una esperanza, yo quisiera, yo visité Colombia muchos años Y en realidad llevo algunos sin ir, de hecho las últimas veces que he ido a Colombia Fue a ir a tocar jazz, al festival de Barranquilla Y anteriormente pues había ido con Tony Vega, con Willy Rosario, con la combinación perfecta Y en realidad tengo un deseo grande de ir a Colombia a tocar mi música de salsa Y me gustaría tocarla con el Big Bang, sería una maravilla ir por allá Así que ahora que me dices eso, fíjate de repente tenemos posibilidades de en algún momento Visitar a algunas ciudades de Colombia y presentar nuestra música por allá Pues Humberto Maestro, por lo menos por soñar no nos cobran, así que hagámoslo Hagámoslo, pues bueno, en estos tiempos de la tecnología tanto que se ha desarrollado, ha cambiado Pues uno tiene la posibilidad y la gran, digamos, motivo de felicidad Y es que a los grandes maestros que han mirado, no solamente puede conversar con ellos Preguntarles como reales protagonistas de la música, sino además escucharlos Porque hay todo un fenómeno de músicos de la categoría de Humberto Ramírez que ahora son radiodifusores El señor tiene un programa de jazz que transmite, así que la invitación para el que siga en su programa Y un poco de las experiencias de esta nueva faceta No, definitivamente tengo un espacio radial, como tú muy bien dices, por los pasados dos años y medio Se llama Jazz Intimo con Humberto Ramírez Es un compartir a través de las ondas radiales con mi audiencia Donde yo escojo semanalmente, todos los miércoles a las 7 de la noche Por la emisora local Oro 92.5 FM Y puedo a través de las ondas radiales compartir un poco de la belleza del jazz Y de la historia de lo que es el jazz En sus diferentes vertientes Y lo disfruto mucho, como te dije, he desarrollado una tremenda audiencia en estos dos años y medio Me encanta, la gente espera ese día para compartir contigo Me llaman, cuento anécdotas Hay una cosa muy importante, es que muchos de los jazzistas que yo toco en mi programa He tenido el honor de trabajar con ellos Así que tengo muchas historias que contar Y la gente le gusta eso, eso es como un conversatorio Con mis oyentes a través de la radio He escuchado música, compartimos historias Y es una maravilla, a mi me encanta, eso es algo maravilloso para mi Pues Humberto Ramírez, de verdad que ha sido un placer Si ustedes escucharon un poco de platos, algo de risas Murmullos y conversaciones, es porque así se vive en Yerba Buena Es simplemente la excusa perfecta para encontrarnos en la música Para alegrar la vida y por eso es una medicina para el alma Maestro, muchas gracias por acompañarnos Andrés, mucho gusto otra vez en tenerte por acá A todos ustedes, Sabor en Tarima Gracias por mantener, documentar, difundir La música nuestra es bien importante para nosotros Y siempre son bienvenidos en Puerto Rico Así que los espero ver en una próxima ocasión Pues más vigente que nunca nos acompañó aquí en Sabor en Tarima El maestro Humberto Ramírez Oye, me entiendo Dile a tu voz Que le diga a Martín Que nos prende el amor Para formar un rumbo Seguirá cantando Henry Dile a Eddie que responda Lo que ayer pronóstico Se está perdiendo el mundo entero sin querer Aquella gracia tan bonita se perdió Con una gran admisión Nos duele el corazón Y ahora con razón Un huak babén Un huak guampón Del gran combo Oye, como dice ahora El huak guampón del gran combo Oye, tú el guaguato del gran combo Esto no es femenino pa' mi negra santa Pero lo fascina mi lombo Oye, tú el guaguato del gran combo Como lo botan en China y en Pakistán También lo botan en el mundo Oye, tú el guaguato del gran combo Yo lo canto a mi manera como quiera mi negra Pero con un ritmo bien sabroso Oye, tú el guaguato del gran combo El gran combo tuyo del mundo entero Para ti me lloco como la popo Oye, tú el guaguato del gran combo Para que bailes tú, para que ibanse como yo A que baile Margarita y Maru Oye, tú el guaguato del gran combo Hay en la institución de Puerto Rico el gran combo A ellos se los dedico Oye, tú el guaguato del gran combo 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!